Hola Junior Papi, ¿qué pasó con el pez? ¿Qué pasó con el pez blanco? Mira, se murió el pez blanco Él era el papá de todos esos peces ¿Estás triste tú? Era el pez ¿Qué pasó con el pez? ¿Qué pasó con el pez? Otro pez ¿Se murió? Era nuestro pez Sí, ese es el chupa, pero mira, murió nuestro pez Era el papá, era el agua ¿Qué fecha es hoy? Era el agua Hoy es el 20 de diciembre del 2017 Un día cuando dos de nuestros peces Uno todavía está entre la vida y la muerte Y el otro Que era el llamado pez salomón Falleció como a las Ocho Ocho de la noche Es un pez, era un pez bastante grande ¿Cuántas pulgadas? ¿Cuántas pulgadas no? ¿Ese ocho? Como unas ocho o nueve pulgadas Era un pez que ya lo teníamos casi alrededor Lo teníamos casi ya por unos, ¿qué? ¿Dos años? Sí, eso Sí, papi, pero puedes botar la cámara ¿Qué le pasó al pez, Junior? ¿Qué le pasó al pez, papi? Se murió ¿Se murió? ¿El pez? Se murió, mi amor ¿Qué le pasó al pez? ¿A ese? Ajá, ¿qué le pasó al pez grande, al blanco? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Le duele su panza al pez, por eso se murió? ¿La panza? La panza le duele al pez ¿El mío? ¿Sóbala su panza al pez? ¿Sóbala la panza al chupa? ¿Sóbala la panza para que no le duela? ¿Se murió? ¿Se murió? Sí, se murió Papi, ¿estás triste porque se murió tu pez? ¡Ay, mi pez! Mira, se está moviendo Está moviendo He's moving a little bit ¿El pez? ¿El pez? Ajá ¿Ya? ¿Ya? ¿La mano? Sí ¿Ya? ¿Ya? A ver, sabele la panza al otro pez ¿No lo alcanzas? ¿No alcanza el papi? ¿Ese no? ¿Ese no lo alcanzas? ¿Qué le pasó al blanco otra vez? Dime Un pez Platícame porque yo estaba trabajando No sé qué pasó Un pez ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a hacer el pez? ¿Se murió? ¿Vas a llorar por tu pez o no? Ay, está llorando Papi, ¿oraste tú a Dios para que sane tu pez? ¿Sí oraste? A ver, ora a Dios para que sane tu pez Sana mi pez, dile Sánalo, por favor Sí, órale a Jesús Jesús Porque nada más un milagro va a ser posible de que ese pez vuelva a revivir Pero ya tiene que morir en la hora que murió Así que no creemos Que vaya a revivir Pero Junior de todos modos oró ¿Oraste, papi? Vamos a ponerle arriba Mi amor, Junior Papi El pez de arriba todavía está vivo ¿Quieres orar por él? ¿Sí? Sí Ok, ora, vamos a orar Ok, oramos Señor Jesús, repite Jesús Gracias Gracias Por 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 Mis peces Peces Por favor Por Sana No Di sana No A mi pez Pez En el nombre de Jesús Jesús Amén 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 Muy bien Bueno, papi, pues ya lo pusimos en las manos de Dios el pez Vamos a ver si se logra recuperar Si no se recupera, pues bueno Tenemos que aceptar Que Pues ya tenía que Dejar de De vivir Sí, mira, se está moviendo poquito Parece que La oración de Junior está resultando La música la movió Se está moviendo poquito el pez El niño El niño oró Mira, se mueve su ojito Mira, se está moviendo su ojito La franquia Está muy bien El niño El niño Sí, el niño oró para que el pez se sane Bueno Bueno Mi amor Dile adiós a la cámara Adiós Mira, y dile a la gente Papi Dile hola Hola Por favor Más Sí, por favor Dile pues Por favor Junior Junior Mi amor Chiquito Dile pues adiós a la cámara Adiós Adiós Los amo Amo Díganle Diles No te metas los dedos en la nariz Los dedos Dile Dile de antemano Una feliz navidad Dile A ver, canta la canción de navidad Feliz navidad Cantamos La 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 Falta pues La 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 Ok, ahora Cantamos la canción de los árboles Ok, los árboles se mecen, mecen, mecen Los árboles se mecen, Dios es todo amor La mamita me está saliendo en el video Ok, mi amor, papi, oh, levántalo, gracias mi amor Ponlo ahí arriba, ponlo en el escritorio de papá Mi amor, quisieras cantar conmigo la canción de las estrellitas A ver, a ver, a ver Las estrellitas, papi Las estrellitas brillan, brillan, brillan Hazme mi amor Las estrellitas brillan, Dios es todo amor Ahora las flores Las flores cabecean, cabecean Las flores cabecean, Dios es todo amor Ahora los peces Los pececitos nadan, nadan, nadan Los peces... Se movió, no, se movió el blanco de arriba un montón Se lleva para abajo Ya, a lo mejor sí va a lograr hacer Papi Los pececitos nadan, Dios es todo amor Mi amor, ¿lamentas que tu pez haya muerto? ¿Lo vas a extrañar? ¿Vas a extrañar a tu pez, mi amor? Un pez Sí, mira los peces Los peces ¿Dónde está David? David también se encuentra un poquito enfermo Aquí está David Sí, aquí está David Él también se enfermó un poquito con lo del agua ¿Se murió? Se murió Mira el otro pez allá arriba, todavía está queriendo vivir Bueno Hoy fue un mal día Pero se murió de una foto ¿Le estás hablando al pez para que despierte? ¿Tú conmigo un pez? Hace rato también le gritaba, ¿cierto? Dile, dile, no te mueras No, mamá No te mueras ¿Pero es un pez? Dile, no No ¿Te? Te ¿Mueras? No No te mueras Por favor No quiero No quiero que te mueras, dile Quiero que vivas Por favor Por favor, dile Gracias Gracias Ok, hasta luego Bye Bye Bueno, aquí se termina la transmisión del video Adiós, papi Dile adiós a la gente que te está viendo Dile adiós 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 Cuídense Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche 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 Di noche Noche Bueno, hasta pronto Chao, chao Mañana les daremos una noticia A ver si es que Sobrevivió el otro pez Y mañana le daremos cristiana sepultura A nuestro amigo Salomón Que falleció el 20 de diciembre del 2017 Hasta pronto A nuestro amigo Salomón